¿Cuáles son los centros de acceso a la justicia? y que están enclavados en general en territorios de poblaciones vulnerables con la idea de prestar lo que llamamos atención legal primaria. Esto es orientación, información acerca de los derechos y de las políticas sociales, acompañamiento para el acceso a políticas sociales de las más diversas y acompañamiento en general para que la gente pueda realizar sus derechos en el marco del Estado. ¿Le perderemos el miedo? ¿Al Estado? Esa es la idea, exactamente esa es la idea. No solo perderle el miedo al Estado, sino entender que el Estado está ahí para cumplir un servicio que la gente pueda cumplir con sus derechos que están enunciados en todas las normativas.